¿Conoces el árbol del fuego? El México es conocido como ponciena flamboyán y tabachín, sobre todo en la región central del país. Este árbol llama mucho la atención por sus flores rojas en forma de campana con cinco pétalos fusionados. Los frutos en forma de vaina, conocidos como folículos, son anchos. Las flores rojas y amarillas semejan a las llamas de un fuego, de ahí su nombre. Las flores del árbol de fuego son polinizadas por las aves. El tabachín puede medir de 8 a 15 metros de altura, pero hay otros que hasta 40 o 60 metros de longitud. Es un árbol que puede vivir muchos años, aguanta climas templados. Es considerado como uno de los más bellos del mundo. Su floración la podemos apreciar a finales de la primavera, pero su follaje está listo para la temporada de lluvias en verano. Este árbol es nativo de Madagascar, pero ha sido ampliamente cultivado en otras partes del mundo. Se le conoce con varios nombres, acacia en Venezuela, Colombia, Honduras, árbol del fuego en El Salvador, árbol de la lumbre en la región noroeste de México, chivato en Argentina, en Paraguay, flamboyán en Cuba, en Puerto Rico, República Dominicana, en la región sureste de México, Venezuela, Francia, malincha en Costa Rica, Nicaragua y ponciano en Perú. Además de vello, tiene características medicinales para diversas afecciones del aparato respiratorio, dolencias reumáticas, infusiones para tratar a pacientes asmáticos, entre otras. Informan para las Noticias Edición de Margoturán, reporta Lupita Camacho.